Lograr esa Copa Oro bajo la dirección de Bruce Arena, Nueva Mónica. Otra vez, otra vez, aguanta, dispara, gol! Gol de Raheem Sterling, baila reggae, báilale, báilale por favor. Raheem Sterling tiene el gol para el equipo del Manchester City. Ha sido una amenaza en los minutos que ha estado en el campo, pero una verdadera amenaza, Raheem Sterling, y ya le esclavó el gol. De Kevin De Bruyne, nuevamente la dupla, y así a primer poste, toma.